Bienvenidos a esta tercera mesa del coloquio Publicaciones Periódicas en México, Difusión de Cultura, Educación y Entretenimiento, que tiene como participantes a la doctora Denise Judo, al maestro José Luis Ortiz y al doctor Gerardo Zaval. Yo no tomo mucho tiempo de su tiempo, así que empiezo presentando y dándole la palabra a la doctora Denise Judo. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones sobre Universidad y Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones del doctor José María Luis Mora, profesora del Colegio de Historia de la UNAM e investigadora nacional nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Especialista en Historia de las Instituciones Educativas Mexicanas, Conflictos Universitarios y Movimientos Estudiantiles, Historia Oral e Historia del Tiempo Presente. Es coordinadora del seminario Conflictos Universitarios y Movimientos Estudiantiles en América Latina, Temas Emergentes. Entre sus últimas publicaciones están el libro de autor La Universidad en el Naufragio, el Comité Estudiantil de la Universidad de Sonora y el Conflicto por la Modernización, 1991-1992, por la Universidad de Sonora en el 2020 y coordinó Educación Política y Conflicto en la Historia Reciente de América Latina, o la UNAM, en 2023. Muchas gracias. Bueno, la ponencia que voy a presentar hoy es sobre prensa universitaria. Lo que pretendo hacer es poner algunos puntos para discutir, debido a que lo que he encontrado en la historiografía, en los análisis de la prensa universitaria, es que se dice en primer momento que la prensa oficial no sirve para nada. Entonces, parte de lo que yo me encontré, el encuentro que yo hago con estos medios es a partir de la revisión de dos movimientos estudiantiles en particular, que es el del movimiento del CEU en 1986-87 aquí en la UNAM y el del CEU en la Universidad de Sonora entre 1991 y 1992. Entonces, empiezo a buscar información sobre ellos y me encuentro dos publicaciones específicas. Por un lado, unísono en la Universidad de Sonora, que nace desde 1985, y por otro, un espacio que se genera dentro de la Gaceta NAM, que se denomina foro universitario. Entonces, a partir de eso, lo que pretendo plantear es que estos dos medios, esta prensa universitaria, nos permite observar dinámicas políticas previas. Que de repente, cuando hablamos de política en la universidad, cuando hablamos de movimiento estudiantil, movimiento universitario, parecería que aparecen de la nada. Y de hecho, muchas de las explicaciones en las ciencias sociales y en las humanidades dicen eso. Es que aparecieron, no sabemos de dónde, no sabemos cómo llegaron. Y cuando uno empieza a revisar los espacios de discusión que se construyen previamente, como en este caso las publicaciones, se da cuenta que las posiciones estaban ahí, bien delineadas. Entonces, esto entra dentro de una discusión en la que marco mi trabajo, o sea, veo la prensa desde los movimientos sociales, desde los movimientos estudiantiles. Pero lo que estamos haciendo, bueno, yo y otras personas y yo en el campo, es identificar estrategias de comunicación de los actores políticos universitarios. Y cómo esto se nota muchísimo más a partir de la década de los 80, y cómo empieza a ser algo fundamental para las movilizaciones y para los actores políticos de la universidad, que muchas veces no están conformados como movilizaciones. Entonces, la prensa, los impresos van a ser relevantes para ellos, para mostrarse y diferenciarse como actores políticos dentro de la universidad. Creo que estos, considero y pongo a debate que estos medios, a pesar de ser oficiales y que se les hace un lado regularmente del análisis, nos presentan espacios para la discusión, para observar el conflicto y también la construcción del debate. Pensando el conflicto, se dio cuenta cuando le hicieron mi reseña, que dicen muchas veces conflictos, es uno de los ejes de trabajo, viendo el conflicto en la universidad, no como algo peyorativo, ni como algo ajeno a, sino algo consustancial, cotidiano, que nos permite hacer política, política pensado en términos de la gestión del conflicto. Que no es que todos estemos de acuerdo, sino que podamos dialogar. Y en eso se convierten estos espacios, ahí donde se puede ver el debate, donde se pueden ver los objetos en disputa, qué se están disputando los actores universitarios. Y bueno, estos son mis dos ejemplos, los dos casos, por un lado es el unísono y por el otro el foro universitario. Voy a hablar primero un poquito del unísono, las voy a caracterizar las dos publicaciones y luego haré algunas consideraciones finales, porque el tiempo premia. Bueno, el unísono surge en la Universidad de Sonora en 1985, allá lejos, en el norte, creo que han andado mucho en el norte, ¿no?, desde ahí. Surge en 1985 como una propuesta, como un proyecto de deliberación y de discusión universitaria. Lo que lo hace tan interesante es que depende desde el inicio del Departamento de Extensión Universitaria y tiene financiamiento directo, está dentro del presupuesto universitario y cuenta con personal. Tiene cuatro personas, por lo menos, de planta y otras que hacen algunas contribuciones en cada número. Tienen reportero, diseñador, director, jefe de redacción, cosa que para una universidad, para un medio en el que todos pueden hablar, o sea, todos pueden opinar, todas las visiones y no solamente la visión institucional. Esto era muy raro, ¿no?, y mucho más en los 80. Bueno, todavía sigue siendo muy raro, ¿no? ¿Alguien de ustedes lee Gaceta UNAM? Sí. Muy bien, dos personas. Sí, bueno, para mí ha sido importante también verla y cómo ha cambiado la Gaceta UNAM y dónde, dónde está la Gaceta UNAM, ¿no?, a lo largo de estos, por lo menos de estas décadas. Pero ahorita voy a la Gaceta UNAM. Este, desde el primer número unísono aparece como, definido como un canal de comunicación del pensamiento universitario, o sea, heterogéneo. La idea era que aparecieron todos. Para mí 1991 ya es una publicación consolidada y ahí nos podemos dar cuenta que desde el inicio hay diferencias muy claras entre los actores universitarios de qué es la universidad, cómo debe vivirse la universidad, cómo deben tomarse las decisiones en la universidad, si se deben o no pagar cuotas y cuánto cuesta la universidad. Entonces, esos debates vienen desde mediados de los años 80 y es en la movilización del CEUS en Sonora entre 1991 y 1992 cuando eso parece que se acaba de descubrir. Entonces, en la historiografía vemos eso, ¿no?, una espontaneidad de la movilización y la prensa como unísono nos permite ver que hay elementos, elementos para conformar a esos actores, actores políticos y que se presentaron en esa contienda, en ese campo, ¿no?, de discusión sobre, sobre qué, qué estaba en disputa ahí, una nueva ley orgánica. ¿Qué significa una nueva ley orgánica? Una nueva forma de hacer universidad en la que se desaparecía, en este caso en particular en Sonora, en el que se desapareció el consejo universitario que era paritario, que es algo que ahora suena mucho en las discusiones, ¿no?, sobre la política universitaria. Entonces, ahí en los temas que más se discutieron estaba especialmente uno, que es la discusión entre qué es mejor, la legalidad, o sea, seguir la norma o la democracia, ¿no? Creo que pocas veces nos preguntamos eso, pero bueno, eso aparece mucho en las discusiones de la universidad. A ver, ¿sigues al pie de la letra la ley orgánica o empezamos espacios deliberativos? Pues esa era parte de la discusión central, ¿no? ¿Y qué política se debía hacer en la universidad? ¿Se debe o no se debe hacer política en la universidad? Esa era parte de la agenda de unísono, ¿no? O sea, sí, sí, tenemos que mostrarnos públicamente como alguien que defiende siempre a la universidad o quien está en constante autocrítica. Bueno, pero esta publicación, el 19 de noviembre de 1991, se acabó, ¿no?, ¿se va? ¿Por qué? Por decisión de la rectoría. Se acaba, sale el presupuesto, porque básicamente los últimos números de esta publicación lo que mostraban era una crítica, una total crítica a la rectoría de Marta Antonio Valencia Rizú en la Universidad de Sonora y dijo, pues, ¿por qué voy a estar financiando algo que básicamente habla mal de mí, no? Y en unísono se publicaban tanto las partes oficiales, o sea, las convocatorias, como lo vemos aquí en la Gaceta, como las críticas a eso. Entonces, ellos dicen, cuando se habla, cuando los actores, cuando las personas, porque me he entrevistado con ellas, cuando hablo con quienes formaron parte del equipo editorial, dicen, se terminó básicamente el sueño democrático, ¿no?, ¿no? Y entre, y una parte fundamental para el sueño democrático en la Universidad de Sonora era UNISO, ¿no? Entonces, eso era, digamos, ahí la pluralidad del pensamiento universitario. Bueno, por otro lado está el foro universitario en la Gaceta UNAM. En 1985 acá llegó un rector que duró un periodo, que se llamó Jorge Cartizo Magrego, y él, el primer día después de su discurso, dijo, necesitamos ser autocríticos. De hecho, esa palabra la llevó durante sus cuatro años acá en la universidad. Y necesitamos ser autocríticos y para eso, el primer día de su gestión, lo que hizo fue constituir el espacio de foro universitario dentro de la Gaceta. Y este espacio era básicamente para que la gente dijera lo que quisiera, ¿no? Quisiera críticas, quisiera propuestas, que si tenía algo que plantear sobre cualquier entidad de la UNAM fuera dentro del campo, dentro del SEU, ahí podía hablar y decir, nos encontramos un montón de cosas bien interesantes, como unos cuatro, bueno, yo hice la cuenta, tengo una tablita y eso, ¿no? O sea, son como 400 comunicados que aparecen ahí y discusiones, y muchos de ellos son sobre denuncias, ¿no? De cómo se da el trato entre coordinadores, directores, personal de confianza, etcétera, ¿no? Entre profesores, hay denuncias sobre profesores, ¿no? Y profesoras. Entonces, este tipo de cuestiones eran ventiladas en el órgano oficial de la UNAM, ¿no? En el foro, y era un apartado especial que estaba en las últimas páginas y aparecía. Foro universitario y de repente se señalaba con nombres, con nombres y apellidos. Nombre, apellido y puesto, ¿no? Entonces, el rector Carpizo decía que eso era necesario, ¿no? No estoy diciendo que el rector Carpizo era muy buena onda, ¿eh? No vayan a agarrarlo por ahí. Pero, este, pero él consideraba, yo creo que esta fue una estrategia política de él, que poner eso a debate le permitía a él también empezar a tomar decisiones sobre la universidad. En ese sentido, el foro universitario y el cambio en la Gaceta UNAM fue muy relevante para la disputa política que se va a vivir con el movimiento estudiantil en 86-87, cuando también, como en la Universidad de Sonora, se intentan introducir cuotas y los exámenes de ingreso y limitar el pase reglamentado de el bachillerato a la universidad. Entonces, estas discusiones aparecen en el foro universitario. Están ahí, este, desde 1985, desde el inicio, desde enero cuando empieza a publicarse. Y lo que podemos ver también, al igual que en unísono, es que comparten un espacio de crítica con la información oficial. Están en el mismo espacio. Parte de los temas, denuncias, cuotas, sí o cuotas no. ¿De qué lado estarían ustedes? Democratización y toma de decisiones e ideas de universidad. ¿Cuándo termina el foro universitario, que fue muy importante, por ejemplo, para los seboístas, para el movimiento estudiantil, fue muy importante porque ahí ponían sus propios desplegados y se los tenían que publicar, sí o sí. El 29 de junio del 89 termina el foro universitario, desaparece de la Gaceta y de hecho la Gaceta cambia también de formato. Si uno ve la historia de la Gaceta, se da cuenta que tienen el sello en las rectorías también. Y 1989, porque llegó un nuevo rector, el rector Sarucán, y este rector dijo, cito, los órganos oficiales no deben ser foros públicos. Y ahí se acabó el foro universitario. Bueno, estos dos espacios… ¿Cuánto tiempo llevó? Estos espacios, estos medios, son representados por aquellos actores que los construyeron como espacios para la libre expresión de la comunidad universitaria. Algo que, si nos damos cuenta en el presente, no tenemos. O sea, órganos en los que se expresa en todas las comunidades porque están diferenciados o algunas entidades tienen, otros no, o tal. Eso sucede en todas las universidades porque están también una estrategia de comunicación y una estrategia política, ¿no? Cuando ves la diferencia entre los distintos actores, cuando los ubicas, sabes que hay tendencias distintas, sabes que hay posibilidades, entonces puedes tomar decisiones a partir de eso. Justo hacia 1985, Carlos Monsiváis decía que el unísono era un ejemplo para la discusión que venían de tomar todas las universidades mexicanas y la propia izquierda mexicana, decía, ¿no? O sea, que no se daban este tipo de deliberaciones en ninguno de los espacios donde se decía que había múltiples opiniones, ¿no? Bueno… estos son el tipo de encabezados que están en… el unísono a la izquierda, la receta a la derecha… y bueno, mis consideraciones finales, les dije que era chiquitito, ¿no? Este, la idea, pues, es retomar las publicaciones oficiales en sentido crítico para visibilizar esos debates y problemas cotidianos porque estos dan cuenta de un espacio politizado, que nos dicen, eso no es política, ¿qué entendemos por política, no? Esa es parte de la discusión y es… y si la pensamos de manera muy básica, como la gestión del conflicto, eso lo vivimos, ¿no? Todos los días en una reflexión de nuestra posición política, ¿no? Ya los dirán los coordinadores, la coordinadora, el coordinador que… este… es un… los medios universitarios, los órganos oficiales, los medios, los órganos oficiales, son un campo político que así, el que busca ser regulado por las autoridades, siempre, ¿sí? En este caso, se cortaron y lo que vemos es que son estos, los años 80, mediados de los años 80, cuando se está discutiendo a la prensa, a los presos, como un espacio para la pluralidad, ¿no? Para la pluralidad. Los recursos siempre van a ser una limitación para este tipo de repertorios. Veíamos, los dos estaban financiados por la universidad y estaban dentro del presupuesto. Desaparece el presupuesto, no hay posibilidad de que haya una comunicación efectiva. También, bueno, parte de lo que a mí me interesa y por cómo llegué al tema, es que nos puede, nos permite revisar desde una visión histórica las coyunturas o episodios que de repente aparecen como espontáneos. Disculpen la interrupción, nos acaban de avisar que va a haber un simulacro en una facultad vecina. Ah, sí. No es nuestra. Entonces, para que cuando suene la alarma no se asusten y no salgan, no necesitamos evacuar. Perdón que los interrumpa, pero creo que es mejor porque suenen dos minutos. Perfecto, gracias. Bueno, esto, podemos ver a los movimientos estudiantiles, los movimientos sindicales, los paros en las facultades, ¿no? Todo esto, ¿qué veríamos si tuviéramos órganos, órganos de este tipo, ¿no? Impresos de este tipo donde pudiéramos expresarnos y también que fueran moderados, ¿no? Y cuidados. Y bueno, mi idea es básicamente incentivar la revisión de publicaciones oficiales, pues para entender la dinámica política de las universidades. Y eso. Muchas gracias. Bueno, solo voy a decir eso. Hubo una frase muy interesante en la década de los ochenta también, es de no pago para que me peguen, es básicamente como se puede resumir mi ponencia. Bien, entonces, a continuación, el doctor Gerardo Zavala, él es profesor de tiempo completo, adscrito al Suayet de la Facultad de Filosofía y Letras, donde imparte clases desde el 2013. Es licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro y doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido cursos, talleres, seminarios, y ha realizado estancias de investigación en diferentes instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional. Entre las que sobresalen, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Tecnológico de Monterrey. Ha sido subdirector de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía del Instituto Politécnico Nacional, en donde además fue profesor y editor responsable de la revista Bibliotecas y Archivos. Es expresidente del Colegio Nacional de Bibliotecarios AC de la Mesa Directiva 2020-2022. Actualmente es coordinador de la Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información del Suayet, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesor y tutor del programa de maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM. Es presidente del Comité Académico de la Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información a Distancia. Miembro del Comité de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras. Es miembro del Comité Mexicano Memoria del Mundo de la UNESCO. Y presidente de la Comisión de Honor y Justicia del Colegio Nacional de Bibliotecarios AC. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos, a todas y a todas. Y comenzaremos, quisiera preguntarles, ¿ustedes saben qué es un fancy? ¿Podrían definir lo que es un fancy? Muy bien. Entonces, justo para que ir haciendo un poquito también dinámica esta presentación y lo puedan ver directamente, entonces le pediré a Monse, ya, yo no se había puesto de acuerdo o bien. Entonces, si voy pasando estos ejemplos de fancy, y para que los vean, el público y que les voy hablando son de mi propio archivo personal. Y bueno, el fancy podemos definirlo como pequeñas publicaciones llenas de desvaríos, de gran rareza y que explotan el diseño caótico. Esa es la definición que nos daba Boncom en los años noventas. Y en este sentido podemos decir que estos documentos representan una forma de comunicar, una forma de comunicar información de manera, pues también rápida, sencilla, pero sobre todo es utilizado por medios de comunicación no oficiales, porque obviamente los fancy van a comunicar información que no está en la prensa oficial, es como también la contraparte y es parte de la propia mesa. Siendo estos documentos, pues, reales por naturaleza y de reproducción desigual, pueden ser que salga uno, pero no va a salir nunca, o puede salir que salgan todos cada mes o una semana, dependiendo. Se encuentran entre la línea de una carta personal y una revista, porque pueden ser impresos, como los que están viendo, una fotocopiadora, entonces también pueden ser utilizadas con folio y grafadas en los pliegues. Y regularmente estas publicaciones suelen tener entre 10 y 40 páginas, pero depende del tipo de texto. Esto lo podríamos definir como lo que es un fancy. También estos fancy reflejan la cultura de grupos poco visibles, de sus voces, de sus ideologías, de sus luchas, y muchas veces estos fancy están hechos por los propios grupos sociales que ellos mismos los hacen y los generan. Y son, por lo tanto, una muestra de una colectividad y de un grupo, y, pues, básicamente estos fancy pueden ser considerados como una publicación alternativa. En general, eso lo podemos ver como lo que representa un poco el máximo. Ahora, me gustaría decirles acerca del movimiento. Y ahorita llegaré a cómo se relacionan estos dos conceptos. Uno. Primero, si queremos definir lo que es el punk, que entramos en un idioma porque no se puede definir. En palabras del ex-raterista de la banda Kras, Rimbaud, nos diría, y cito tal cual, es muy simple definir el punk, el punk, no lo es, punto. Es lo que sea o uno hace ver, donde lo hagan, tiene una fuerte tradición desde principios del siglo pasado, con la bohemia, el nadaísmo, hasta los bíblicos. Todo es lo mismo, la búsqueda de una voz auténtica. En el momento en que se define, deja de ser punk. Entonces, murió en el momento en el que se conceptualizó. El punk simplemente es. Y, si lo queremos definir tal cual lo marca la literatura, es un movimiento sociocultural ampliamente contrahegemónico, en el que la expresión lírica musical desempeña un papel central. Eso es como lo podríamos definir tal cual. Ahora, sí, también, uno de los primeros personas que realizan un fanzine en Inglaterra fue Mark Perry. Él, el que era el fanzine Sniffing Group. Este fanzine, pues, Mark Perry lo define como, nadie puede definir el punk rock, se trata de un rock en su forma más baja. El nivel de la calle. Jóvenes tocando puntos en el garaje de sus padres, mal equipo, ropa ajustada y cabezas vacías. Es decir, el punk es, rock representa todo eso. Ahora, en un mundo también, entonces, donde la visión principal es la capitalista, las actividades van adquiriendo un sentido de mercado y los medios de comunicación son los principales promotores de cualquier actividad. Y, durante la segunda parte del siglo XX, principalmente de los 70s y 80s, la música rock formaba parte también de la expresión artística de un momento y de la clase trabajadora. Sin embargo, el punk era en un momento donde grupos musicales, como The Pooh, Beatles, entre otros grupos que eran del rock clásico, no hablaban por todos los grupos. Entonces, surgen otros grupos, como The Clash, Ramírez, Sex Pistols, que pueden también entrar en la propia dinámica y que representaban una ideología en contra, por ejemplo, de Who y de Beatles, que son grandes músicos, nos estamos mirando aquí que no son grandes músicos, pero no representaban a la propiedad de los grupos sociales en aquel entonces en Inglaterra. Ahora, el punk, por lo tanto, fue reaccionario a estos estudios musicales que estaban de forma masiva en los años 70, y el rock de esa época era considerado por algunos como aburrido. Y la música punk era una llegada alternativa, nueva, a la industria musical que dominaba la popularidad y las listas de reproducción masivas en todo el mundo. Ahora, ¿cómo entonces podemos relacionar estos dos conceptos? Aquí vemos el logotipo de la banda de Crass, y también vemos a Papel, ahí de hecho atrás aparece también su sniffing loop, y alguna también imagen que representa un fanzine mexicano, que ahorita vamos a ver ahora. Ahora, los fanzines y el movimiento contracultural punk, ¿cómo enlazamos estos dos conceptos? Primero, los fanzines son considerados como publicaciones en las que se plasman estas ideas que generalmente la prensa convencional ignora o no tiene interés de publicar. En este sentido, la llegada del punk abre posibilidades a estos grupos para la creación de nuevos proyectos dentro de este propio movimiento. Como las personas no tenían la necesidad, o no tenían tampoco el dinero suficiente, la economía para poder publicar un artículo, un libro, una revista, lo que hacían es adoptar la filosofía de hazlo tú mismo. Entonces, esos documentos que vemos fueron realizados a mano. No hay fotocopias, ese es un ejemplo de un fanzine, no necesariamente son punk, son los que pasé, pero justo los que van a continuación, sí. Esto es difícil, perdón, me digan otra vez. Y estos, estos sí son de mi colección, entonces, estos son mexicanos, si los quieren pasar. Y justo este libro, que voy a hablar más en rato, es Álvaro de Tórez Covart, el Toluco, que es básicamente quien describe la historia del punk mexicano. Y esta es la compilación de todas las primeras revistas punk en Inglaterra, en el punk magazine, entonces también lo pueden ofrecer. Gracias. Bueno, regresando. Entonces, esta filosofía de adoptarlo y hazlo tú mismo, pues, incentivó a que grupos musicales, pues, también pudieran entrar en la escena de las revistas, los periódicos, y que se, ahora sí que se hablaba de ellos, que se mencionaba por primera vez la palabra punk en las revistas y los periódicos, como en las revistas de Rolling Stone, y también, pues, marcaron una pauta para que otras publicaciones comenzaran a hablar de ellos, y por lo que otras hacían de una forma correcta, si no se utilizaba inicialmente el punk para referirse tanto a una persona homosexual, pero, efectivamente, también el punk se utilizaba como para personas marginadas, y se utilizaba también para insultar el nivel de comunicación. Y esto, a los grupos, pues, obviamente, lo adoptaron como una filosofía de, pues, sí, claro, es una lucha, es una representación. Y, bueno, entre todas las, por ejemplo, artistas que se llamaban, no podemos negar la participación de, pues, primero de la revista de Rolling Stone, que mencionó, pues, erróneamente en algunas ocasiones, por ejemplo, a Patti Smith o a Bruce Springsteen como si fueran representantes de punk, bueno, a Patti Smith sí, pero, pues, Bruce Springsteen no. Entonces, bueno, justo se comenzaron a realizar este tipo de publicaciones. Y una de ellas fue la que vemos aquí en pantalla, aquí atrás, que es la punk magazine, que fue realizada por Billy Altman en la Universidad de Búfalo, y él fue de los primeros universitarios que trabajó de forma, pues, no académica, pero sí que en una universidad, llevó una contracultura y un movimiento que no estaba bien visto en una universidad. Entonces, abrió como esta oportunidad. Y también, en 1975, se editó la revista Tom, que es la que tiene el doctor Joaquín, el cual estuvo a cargo de Holmstone, Gerd Dunn y Lex McNeil. Entonces, estos personajes crearon esta revista para jóvenes especialmente que crecieron viendo Los Tres Chiflados, que realizaban fiestas en casa de sus padres y que las destrozaban cuando no estaban, y que realmente tocaban música y era algo que querían justificarse, expresarse, y que no tenían permitido hacerlo porque era un momento donde los jóvenes estaban reprimidos sus voces y sus ideologías. Y bueno, el concepto de Pong se utiliza también para denominar a diferentes artistas de la época, tanto la revista Crane como la revista Rolling Stone, que habíamos visto que a la gran patrición les lo nombraban como poetisa del Pong, y a los de Springsteen como Pongka y Hell, que malamente lo nombraban así, pero ya después van notando su propio concepto. También, bandas como The Crash y como Sex Pistols organizan sus propios fanzings, por ejemplo, los Sex Pistols crean su fanzings in the UK, y Crass también publica un fanzings que también había collage y también había, por ejemplo, textos propios del Perry. Ahora, los fanzings también corresponden a los principios de la bibliotecología, ya tomándolo a mi propia disciplina, es básicamente la difusión de información confiable y de primera mano sobre la música, porque obviamente los creadores de los fanzings estaban en las propias tocadas de música y también se encontraban en, entrevistaban a las bandas, de hecho, o algunos miembros de las bandas. Incluso las primeras revistas de Pong tenían entrevistas para Joe Lowe-Reed, un ejemplo participante de Velvet Underground, y era de primera mano lo que decían y cómo iba, o para dónde iba el grupo, para dónde iba la música, qué se esperaba de ellos. Entonces, se entrevistó a Television, a Velvet Underground, a Nico, se entrevistó a Patti Smith, Patti Smith colaboró realizando artículos para difundir la propia banda de televisión, entre otras. O sea, era un apoyo de la propia comunidad. Y ahora, digamos, un punto. El Pong en México. Justo el libro que están ahí pasando de Toluco es uno de los principales libros que marca la historia del Pong mexicano. Y bueno, de hecho, la dinámica del Pong mexicano se relaciona con el propio contexto social en el que vivían los jóvenes en los años ochentas y noventas, que pues no tenía nada que ofrecerles, a muchos de ellos, si no es que a una gran parte. Era un futuro que no era nada prometedor, en el que no había una economía estable, que los valores no estaban más establecidos y siempre lucharon en contra de la normatividad establecida de las instituciones. Igual, la llegada de este movimiento Pong a México también se marca en un contexto de suma violencia y de represión social y cultural, así como la discriminación y marginación. Y por eso, el Pong mexicano fue como representante para tener el estándar de una ideología y de una lucha. Y los primeros grupos que llegaron a escucharse aquí en México de Pong fueron tanto de Clash, de Sex Pistols y Ramones y justo se escuchaban por diferentes cuestiones entre las fans, por ejemplo. La frontera entre Estados Unidos y México, Tijuana, era un punto importante donde se compartía información. Entre esa información, tanto música, revistas, periódicos y fans. Porque los jóvenes que podían llegar de clase media alta que podían llegar a viajar a Europa, pues traían consigo encargamientos de discos de vinilo o traían algún tipo de música y pues podían tenerlo ya directamente en México y distribuirlo a escucharlo en conjunto. Y entonces llegaban a tener una influencia directa con los grupos que se estaban formando Pongs aquí en México. Y en Tijuana, también un gran productor de Fancy's, pues tenían el vínculo directo por la frontera entre Estados Unidos y México porque las tocadas que se llevaban tanto en California pues venían los grupos a Tijuana y tenían este intercambio cultural, sociocultural. Y bueno, surgen también agrupaciones de Pongs jóvenes, por ejemplo los PND que son los Pong Not Dead aquí en México y que tenían la finalidad de modificar su entorno por medio de proyectos culturales y una actitud más creativa, esto con base en lo que dice el Pong. Diferentes también agrupaciones de jóvenes como los chuchos, los niños hilos, las susis, los dibujos, los cucarachos, los renegados, las chavas activas Pong, los pelones, entre otras, comenzaron a movilizar toda la cultura Pong entre tocadas reuniones y colectivos que se trabajaban directamente aquí en la Ciudad de México, llegando así a tener una participación activa de diferentes, por ejemplo, colonias en las que podemos nombrar Santa Fe, Santa Veracruz, la Vicente Guerrero, el Barrio Norte, Jalapa, el Cerro del Judío, el Corpus Christi, la San Felipe de Jesús, la Portales, entre varias colonias de la propia Ciudad de México y también del Estado de México como la San Eustín, la zona de Tlalepantla, el Catepec y el Sarcoy. Entonces, varios grupos de Pong, no pandillas, realizaban también actos culturales y se reunían por supuesto en el Museo de Choco, en el Museo Universitario de Choco y llegamos a uno de los puntos más importantes. Aquí tenemos ejemplos de fanzines, más fanzines, algunos están un poquito más duros que otros en el sentido de lo que pueden expresar a través de las... y ahora llegamos a... ya para acabar, a cómo relacionamos los fanzines con México. Los primeros fanzines se remontan a los años ochentas y surgen, al igual que en Inglaterra, en México, por la misma postura, la discusión de ideológica y de las ideas y de una lucha. En la década de los años 1970, tenemos, por ejemplo, que los medios de comunicación eran a través de las cartas del correo postal y a través de estos documentos se intercambiaban también fanzines e información de películas. El primer fanzine que se tiene noticia en nuestro país es el falso magasin, que tuvo la colaboración del cuero cadenas y el ganso y el chucho y el cabezón. Así eran los autores de estos, de este fanzine, que también formaban parte del PNB del Proceso Pauce Norte. Y, pues por supuesto que se distribuían a través de el tenis del choco y en las tocadas de música y es importante mencionar la participación que tienen estas dos instituciones, tanto el tianguis y como el museo, en apoyar, es un escenario que apoya la difusión cultural a través de programas también y proyectos meramente educativos y sociales. Y bueno, para ir cerrando y concluyendo, lo demás no podemos ver en la publicación que es Andrar, pero porque tengo más ejemplos, aquí vemos varios portadas de fanzines que voy a pasar de los premios fanzines de México que corresponden a la colección de Álvaro Beto el toluco caos defectuoso del archivo desobediente el repositorio digital del museo universitario del Choco está en acceso abierto lo pueden consultar y justo es una recopilación de todos los fanzines que ha encontrado el toluco o que pueden comprarlos y que están a su disposición en el museo del Choco a través del sitio que aquí tenemos el caramelo aquí también tenemos el colectivo cambio radical fuerza positiva el personal el la furia y mensaje el que role los punks no mueren y también síndrome y espectáculo toxico como ven es como una muestra de todo lo que contiene de toda la cultura es una parte también de nuestro patrimonio documental y como conclusiones es justo esto que una de las primeras conclusiones de trabajo y que espero seguir como hay un proyecto ahí que tengo que plantearlo al museo pero es sin duda pero es sin duda alguna que los fancies punks pues son parte de nuestro patrimonio documental y cultural mexicano estos documentos no solo contienen información sobre sellos discográficos sobre por ejemplo actividades tocadas de los punks sino también que surge en un momento determinado de imaginación que tiene reportajes y por lo tanto es patrimonio cultural y documental de nuestro país porque representa las cosas un cierto sector o un colectivo de una comunidad entonces por supuesto que puede ser considerado como pues más que un patrimonio documental parte de nuestra memoria histórica en nuestro país porque pues es parte del grupo al que en algún momento yo me identificaba en este momento pues la vida me ha llevado a otros caminos todavía pero sí al menos ya no me he sentido las botas enormes pero hay maestría todavía y bueno también queda pendiente este tema para ser estudiados no solamente desde la historia sino también desde la bibliotecología de las artes gráficas y de varias disciplinas para poder demostrar la importancia de estos documentos en nuestro país porque el PANCY es algo que todavía sigue pues muy poco analizado y seguramente también porque es difícil conseguirlo si lo cuentas en el momento lo compras no te cuesta nada 50 pesos y si no lo compras en ese momento ya no lo vas a comprar porque son un tiraje único ¿no? algunas veces hay muchas ocasiones en las que sí se van a tirar pero bueno muchas gracias gracias a continuación el maestro José Luis Ortiz Chávez él es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y próximo a titularse como maestro en Historia por la misma institución por la tesis Sanesal que no me pronuncio y Policromías sostenimiento de proyectos editoriales en el barrio estudiantil mexicano a inicios del siglo XX formó parte del consejo editorial de la revista Máscaras proyecto ganador del certamen universitario de Reyes Estudiantiles número 0 organizado por la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM se ha desempeñado como asistente de investigación para diferentes proyectos de investigación histórica en instancias como la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia Ok, pues buenos días a todos a todas primero muchas gracias a los organizadores gracias a los residentes por tomarse el tiempo de estar aquí pues bueno para empezar el día de hoy decidí hablar acerca de un semanario estudiantil llamado Sal F. ANC esta revista circuló entre las y los estudiantes capitalinos durante julio a noviembre de 1918 solo ese año 1918 el proyecto editorial fue sostenido por un grupo de jóvenes y jóvenes amigos y alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria y de algunas escuelas profesionales de la Universidad Nacional a lo largo del siglo XX la revista fue mencionada y rememorada en libros entrevistas conferencias por distintos motivos por ejemplo algunos estudiantes de la época reconocieron a Sanebank como un referente pionero en lo que a revistas estudiantiles satíricas se refiere sin embargo para mí que me interesa la historia social de los estudiantes la revista Sanebank es un significativo ejemplo para conocer las coyunturas políticas y las inercias sociales que eran aprovechadas por los equipos de editores estudiantiles a la hora de sostener proyectos editoriales es decir a pesar de que el contenido de la revista es interesante yo aquí me voy a centrar en proponer vías de estudio para explicar cómo le hicieron los estudiantes para mantener en pie este tipo de publicaciones periódicas ahora hay que aclarar que Sanebank fue una entre varias otras revistas estudiantiles capitalinas que existieron a inicios del siglo XX pero elegí exponer el ejemplo de Sanebank porque es de los casos con más información e indicios disponibles para analizar los pormenores de su publicación por ejemplo es posible reunir ilustrativos datos acerca de las empresas que se publicitaron a través de las páginas de la revista de hecho el argumento que articularé y expondré en esta ponencia es que la relación entre el equipo Sanebank y sus anunciantes no fue meramente comercial sino que hubo varios núcleos sociales entre ambas partes y que por tanto este tipo de vínculos fue de especial importancia para acceder al equipo de impresión y a recursos monetarios para materializar la revista estudiantil pero antes de entrar de lleno en la cuestión de las empresas y su relación con los editores estudiantiles voy a exponer en líneas muy generales el contexto político donde se insertó Sanebank para empezar la década de 1910 se caracterizó por una creciente incursión de la comunidad estudiantil capitalina en la vida pública y en la política mexicana al iniciar la década hubo varias protestas y manifestaciones estridentes pero ya para 1916 algunos líderes y grupos del estudiantado comenzaron a planear maneras de organizar y movilizar a la comunidad estudiantil sin perturbar la estabilidad política ni el orden en la ciudad la muestra más significativa de estas nuevas formas de movilización fue la creación en 1916 del congreso local estudiantil la cual fue una duradera asociación dedicada a representar y fortalecer a lo que ellos llamaban la clase estudiantil entre 1917 y 1918 hubo dos grupos estudiantiles al interior del congreso local que sostuvieron acalorados debates para definir el rumbo político que debía de tomar la organización uno de los grupos era el de los políticos encabezado por Jorge Pinto Lawrence y el otro era el de los siete sabios donde destacó Miguel Palacio Macedo a raíz de este choque entre bandos otro grupo de estudiantes decidió publicar un semanario llamado San Evang dedicado a tratar temas de interés para la comunidad estudiantil dando especial relevancia al contenido que se burlaba de figuras públicas dentro de la comunidad estudiantil como por ejemplo los siete sabios el equipo editorial de San Evang estuvo conformado por Luis Enrique Herro Carlos Pellicer Octavio Barreda Guillermo Dávila y Fernando Velázquez Zubituz aunque de este último no ha encontrado ninguna fotografía algunos de ellos eran amigos desde la primaria pero se consolidaron como grupo hacia 1916 ya que ese año publicaron una fugaz revista cultural llamada Gladius además ya para 1918 la mayoría había destacado entre la comunidad estudiantil por participar en distintos eventos públicos como ceremonias cívicas recitales literarios conferencias y hasta en algunas de las primeras actividades del congreso local estudiantil ahora sí ya entrando de lleno a la cuestión de los anunciantes entre los 23 negocios que se anunciaron en Sanemang hubo dos grupos reconocibles el de los alemanes y el de la cultura física que ojo son nombres que yo propongo no es que ellos se identificaran con estos nombres pero bueno el primer grupo el de los alemanes estuvo constituido por cuatro empresas que apoyaron los esfuerzos de propaganda alemana aquí en México durante la gran guerra la guerra mundial los nombres de los negocios eran la antigua droguería de la palma la sastrería butcher bros el periódico informaciones inalámbricas y la imprenta victoria aunque eran empresas con giros diferentes tenían varios rasgos en común en primer lugar eran negocios manejados por empresarios de ascendencia alemana en segundo lugar eran empresas que de una u otra forma tenían experiencias previas entablando contacto con el entorno de la educación la cultura lo universitario y hasta de los jóvenes capitalinos el caso más significativo de esto último fue el de la imprenta victoria lugar en el que de hecho se imprimieron todos los números de saneban desde 1912 esta empresa realizó trabajos de impresión para distintas instituciones educativas como la Secretaría de Instrucción Pública el Museo Nacional de Arqueología la Universidad Popular Mexicana y la Escuela de Altos Estudios de hecho para esta última confeccionó algunas lecciones de antropología del alemán Franz Boas otro aspecto importante compartido por estas empresas y que permite reconocer los posibles apoyos que le brindaron al equipo Sanebank fue que estuvieron relacionadas con el Servicio de Informaciones Alemanas El Servicio de Informaciones Alemanas o SIA para abreviar fue creado en 1915 por miembros de la colonia alemana en México era una organización enfocada en hacer propaganda a favor del país europeo y estuvo subordinada a las órdenes de la legación alemana a través de pagos mensuales a impresores o comprando tirajes por adelantado el SIA financió el sostenimiento de publicaciones periódicas como Informaciones Inalámbricas que era uno de los anunciantes de Sanebank el Boletín de la Guerra o Cosmos que eran impresos donde de hecho se podían encontrar los mismos anunciantes alemanes que el Sanebank el SIA también llegó a facilitar equipo de impresión y compradores a empresas editoriales para que publicaran clásicos de la literatura alemana por ejemplo en 1917 la editorial Cultura publicó el libro Germán y Dorotea de Goethe y lo mandó a confeccionar en la imprenta Editorial según Julio Torri uno de los directores de la editorial Cultura las copias de los libros que no vendían se las compraba la librería Müller este último negocio también estuvo ligado al SIA e igualmente imprimió libros de Goethe en 1917 como Fausto es decir la legación alemana y el SIA pudieron impulsar proyectos editoriales a través de diversas maneras como facilitando el equipo de impresión comprando su propio material propagandístico cuando no lo vendían comprando tirajes por adelantado y ofreciendo compradores de anuncios en bloque el equipo de Sannebach probablemente aprovechó algunos de estos apoyos porque no fueron ajenos a este tipo de prácticas muestra de ello es que en una de sus secciones satíricas insinuaron el apoyo alemán a la editorial cultura ya que llegaron a mencionar a mencionar la literatura cova es decir interesada de cultura y entre paréntesis cultura con K como la palabra alemana para cultura ahora bien aunque no es posible referir algún documento que registre claramente el apoyo del SIA a Sannebach si se pueden identificar ciertos vínculos entre miembros del equipo editorial y la colonia alemana en México para empezar una de las estrategias de la propaganda germana fue la denuncia del imperialismo estadounidense por ello cuando el poeta y crítico del imperialismo estadounidense Manuel Ugarte visitó la ciudad de México en 1917 la legación alemana se puso en contacto con el escritor argentino y se publicitaron sus conferencias antiimperialistas a través del boletín de la guerra el equipo de Sanebach un año antes cuando solo eran un grupo de amigos estuvo encargado de honrar al poeta argentino durante toda su estancia en el país lo que probablemente los hizo aparecer en el radar de la legación alemana muestra de ello es que ese mismo año de 1917 uno de los caricatos de hecho el ilustrador principal de Sannebach llamado Román Solano diseñó la portada de una edición de Fausto de Goethe editada por el CIA e impresa por la librería Müller que es esta que vemos en pantalla además al año siguiente Luis Enrique Herro que era el director de la revista dio un par de conferencias ante cientos de empresarios alemanes y ante el encargado de la legación alemana acerca de los beneficios comerciales de la neutralidad mexicana en la guerra mundial y pues bueno sumado a ello es probable que Octavio Barrera el otro de los editores haya facilitado el contacto con los negocios germanos pues su padre fue cónsul de México en Frankfurt durante 1909 de hecho la nota en que se dio aviso de su nombramiento decía que Barrera padre era conocido en Frankfurt de todas las personas que se dedican al comercio y que tienen negocios de esa naturaleza en México así pues fue gracias a que el equipo de Sanemán supo aprovechar sus vínculos con ciertos grupos de empresarios y representantes alemanes que pudieron acceder al equipo de impresión y a buena parte de la financiación para su revista su gerente indicio al respecto es que el último número del semanario se publicó a inicios de noviembre de 1918 es decir unos días después de que concluyó la guerra mundial ahora pasando al segundo grupo de anunciantes donde la cultura física es necesario que haga una aclaración al retomar el término de la época cultura física me refiero a actividades que involucraban exhibiciones públicas de disciplina y habilidad corporal como una representación de alta cultura los empresarios de este grupo estuvieron involucrados o en contacto con este tipo de prácticas los cuatro negocios del grupo eran equipo deportivo Aurelio Hernández la zapatería ABC el salón de cultura física Ugar Techea la compañía productora de películas Germán Camus y compañía los dueños de las cuatro empresas estuvieron involucrados o en contacto con el ambiente del deporte el teatro o las corridas de toros por ejemplo a Aurelio Hernández y Alfredo B. Cuellar que era el dueño de la zapatería ABC fueron destacados deportistas miembros de la YMCA además incluso el productor de cine Germán Camus era un torero cuyos primeros trabajos consistieron en tomar cinematográficamente corridas de toros en la plaza El Toreo similar al grupo de los alemanes los de la cultura física también tenían experiencias previas entrando en contacto con el entorno cultural universitario por ejemplo tanto Aurelio Hernández como Alfredo B. Cuellar llegaron a desempeñarse como jueces y manejadores de equipos en eventos deportivos donde competían los alumnos de diferentes escuelas capitalinas este tipo de competencias empezaron a cobrar especial importancia en esa década de 1910 de hecho fue en ese periodo y en este tipo de eventos que se creó la porra del Goya que originalmente era nada más la porra de la preparatoria no de toda la universidad por otro lado el torero y productor Germán Camus realizó su primer proyecto exitoso aprovechando sus vínculos con ciertos universitarios ese primer proyecto fue la primera adaptación cinematográfica de la novela Santa realizada en 1918 para dirigir la película Camus designó como director a Luis G. Peredo quien era un joven profesor asistente en una cátedra de la Escuela Nacional de Música y Arte Dramático otra universitaria que participó en el metraje fue Elena Sánchez Valenzuela una joven alumna de la preparatoria que a pesar de ser una actriz principiante fue seleccionada para el papel de Santa que es la que está aquí en pantalla así pues tal pertenencia al ambiente de la cultura física llevó a que estos empresarios se desenvolvieran en entornos familiares para los universitarios y el equipo de San Eván un significativo ejemplo es el caso de Luis Enrique Herro quien fue un deportista y campeón de lucha grecorromana además era hijo de un comerciante español dueño de la plaza de torros de Morelia también Carlos Pellicer fue un aficionado de los toros incluso se conserva una fotografía suya vestido y posado como terreno a muy tempranedad que es la fotografía que está allá asimismo mientras estaba editando San Eván Luis Enrique Herro estaba estudiando para ser actor en la Escuela Nacional de Artes Dramáticas junto con Román Solano y Ernesto Urtuzatevi quienes eran respectivamente el ilustrador y el encargado de los anuncios de la revista de tal forma las relaciones que los estudiantes hacían en esos ámbitos de la cultura física no se quedaban en las canchas o los escenarios o las plazas de toros sino que también las llevaban a las salas de redacción para ayudar a sostener sus labores editoriales mediante la venta de espacios publicitarios y bueno ya para ir cerrando como se ha podido ver tanto los estudiantes como los empresarios que hicieron posible la edición de la revista se desenvolvieron en ambientes que no se reducían ni a lo escolar ni a los negocios nada más en la publicidad quedaron implícitos ciertos puntos de contacto como los vínculos familiares y comunitarios así como la común concurrencia en prácticas de cultura letrada y física muchos puntos de contacto permiten reconocer que el universitario o el estudiante no solo era alumno de una escuela pues también podía ser el hijo de un comerciante el lector de revistas y libros editados por compañías hermanas el espectador de películas producidas por españoles el competidor de una liga de fútbol manejada por empresarios nacionales y extranjeros etc. en conclusión estas varias facetas del universitario no estaban aisladas una de la otra los estudiantes aprovechaban su amplio repertorio de relaciones para levantar y sostener proyectos editoriales como Sanivar y pues bueno eso puede pues muchas gracias a las tres los tres yo siempre pienso que bueno yo más bien siempre entro como cuando me toca moderar entro como en este estado de paz o sea que me doy el conocimiento y les agradezco mucho y pues pasamos el foco ahora para la audiencia si tienen preguntas dudas comentarios por favor maestro José Luis es que no alcance a escuchar si dijo que significaba San el pan o por qué se le dio ese nombre ok si es una pregunta recorrente no lo pude mencionar pero es tres de los editores tenían unos seudónimos muy complicados que ahorita no me acuerdo porque eran como nombres extranjeros muy curiosos entonces agarraron cachitos de cada uno de sus apodos y con eso formaron San que no realmente no es como alguna palabra o que tenga un gran significado es simplemente la unión de tres de sus apodos y bueno una pregunta más para el doctor Gerardo el tema que se apó sobre el concepto del concepto ¿cuál es su perspectiva de este concepto para usted que implica o que implicó bueno pienso que todavía implica para usted este concepto con la vida de los jóvenes de nuestro contexto actual pues quien se representa es lo que es básicamente el movimiento que arropa de alguna forma dentro de todo un sistema que cierto tipo de jóvenes no están bien vistos cuando yo crecí cuando tenía de trece a veintitantos años era realmente siempre pertenecía al bandas pop y después a los góticos eran mis bandas en las que yo me pues relacionaba al menos en esos años cuando yo crecí pues era el grupo en el que yo me movía y no nada más era como se podría decir como un uso de drogas simplemente eran cuestiones culturales compartir cine literatura referente a no convencionales o que no estaban en la escena pública y posteriormente ya el propio concepto pues ya ha sido utilizado para reflexionar pues a personas descontroladas a personas marginales a personas que no son bien vistas por la sociedad incluso volviendo al punto del doctor Felipe ayer que decía que es que en Monterrey y que estuvo quejándose de un buen pues sí básicamente se utilizaba en Monterrey el concepto para referirse a personas que no estaban bien vistas que estuvieran en la calle y pues incluso yo dormí en los parques en algún momento pero no significaba porque no tenía donde llegar simplemente porque la fiesta me agarraba y traslochaba y no podía dormir en otra parte entonces justo era la forma en la que se vivía la que vivía y mis amigos con los que me juntaba que siguen siendo mis amigos durante toda la vida seguir naciendo seguramente entonces pero el concepto como justo lo han mencionado varios autores pues no puede ser ahora sí que definido si lo queremos definir como un movimiento contracultural o contrahegemónico pues es porque trataría llevarse a cabo y que la música tiene una gran influencia en este concepto pero no puede ser posible es lo que es uno como decía la otra no todavía pues sí todavía y justo es lo que siempre trato de hacer dentro de mí es posible que hago en contra del propio sistema ¿sí? ¿cómo se puede para que para crearlo a ver parte bueno aquí nos conversamos hasta el día de hoy se decía que se pongo sí claro entonces es parte de la construcción de identidad y todo eso también tiene que ver con la religión ¿qué se ve en los fascines o en esta concentración de documentos porque desde lo que vivimos desde la experiencia por ejemplo yo en Sonora yo soy sonorense yo conocí la escena allá los pancines son muy distintos a los que se bueno en primera los decimos pancines ¿no? y en segunda son muy distintas la estética la forma por ejemplo de los de Tijuana a los sonorenses y también hay diferentes tipos de pancines no sé si eso se ve pues ¿no? en el ejercicio que estás haciendo unos mucho más enfocados a la discusión política y otros más a la musical y cultural en el caso sonorenses son las bandas y quienes salgan los pancines son tremendos antropolíticos ¿no? o sea lo de menos son los tres acordes que saben tocar entonces es ahí en esa ¿qué ves en eso? la centralización también del discurso porque nada mis ideas también ahora voy a agarrarlo porque no salió que podíamos hacer un poco del mapa y de historia del Ponte en México pero en México porque lo que tenemos es historia del Ponte en la ciudad y del Cho que es una partecita chiquita y que tiene muchos desplazamientos y también tiene un sesgo de clase ¿no? porque decimos no, sí marginados y tal pero si nosotros empezamos a ver a muchas de las bandas Ponte de la ciudad de México que siguieron unos sí eran de barrios súper precarizados pero también hay una escena punk que tiene sus propios fanzines que es la clase media ¿no? o sea si tú te volteas a ver en tu vida fanzinera y punky te ves como un marginado o sea depende de yo decía me subí al camión y me gusta que me vean feo ¿por qué? porque traigo un moja aquí el cabello verde y me encantaba que me vean feo me encantaba desagradarle y eso y eso creo parte también de las diferencias regionales y espaciales ¿no? ¿yes? justo así o sea coincidimos de mí y yo somos amigos por fuera pero justo coincidimos que nos estemos igual ¿no? o sea a mí me encantaba ir de que también con mi ropa tan ajustada de color fosforescente a las clases de maestría y lo que me gustaba era crear las con y lo hacía con gusto entonces pero luego eso ya después volvieron mis colegas pero bueno justo el que me respondieron me dijo la doctora Cicudo es sumamente centralizada la historia del punk y justo el libro que trae Montse Álvaro Héctor Tolujo pues es la hora clave para comenzar la historia del punk en México es quien lo describe porque es quien lo vivió de primera mano sus amigos con entrevistas y con base en lo que dijeron ahora no es lo mismo un fan sin aquí en la Ciudad de México a uno de Tijuana a uno de Sonora a uno de Monterrey al que sea ¿por qué? porque cada uno habla de su propio contexto y de las vivencias de cada una de estas zonas en Tijuana pues tenían la fortuna de tener como estar pegados con California y que directamente pueden cruzarse al otro lado legal o ilegalmente e ir a comprarse un vinilo o un cacedo o lo que sea que quisieran en ese momento en los 80's y 90's y traerlo escucharlo disfrutarlo y compartirlo porque no todos podían pasar al otro lado igual en Monterrey o sea en Monterrey pues nosotros teníamos que ir vamos a una hora 20 minutos de McAllen pues ahí compramos y pagamos en las tiendas lo que podíamos o mandábamos a ir a otras tiendas de Nueva York o otras partes que los trajeran a McAllen y nosotros tenemos que cruzar legal y legalmente o nuestros familiares es muy común que tengamos familiares en toda parte en el sur de Estados Unidos entonces es fácil compartir esa información pero aquí en la Ciudad de México al no tener esa cercanía tan directa con la frontera tenían que mandarnos pedir a otras partes pero justo lo que se mencionó necesitaban obviamente tener el dinero suficiente para importar un propio vinilo o una revista que le va a costar mucho más caro entonces justo no es lo mismo lo que se ve en un fanzine que está creado o una persona que tiene los recursos a un colectivo que no tiene nada de dinero y que utiliza fanzines de otros países que reciben la información y que resulta lo que fanzines como dice en otras partes pero aquí la cuestión es que el copyright y todo lo demás pues no importa o sea en los fanzines es una regla que no se seguía en ese momento porque se compartía información la finalidad es eso la difusión informativa bibliotecología es como nuestra esencia lo que estudiamos ese punto informativo y seguramente en la historia también lo vemos ahora y coincido con Denise en que la historia del PON no ha sido contada en otras partes de la República hay artículos hay tesis pero en un mapa tal cual no existe en la Ciudad de México sí porque también falta reunir las entrevistas de personas que ya algunos ya se nos fueron porque en su momento desde por luchas o por lo que sea que pasó pero en no tener estas entrevistas o estas améndotas pues se pierde la problema que mora histórica en nuestro país de un colectivo José Luis se trasluce en la creo que estaba preguntando que de hecho público en la exposición que hay una conexión con la política alemana con el dinero de los alemanes con tal pero para qué les sirve a los alemanes a los políticos alemanes que haya una revista estudiantil y que se financia una revista estudiantil en México o sea les sirve de algo cuál es cuál es ese sentido de financiar de meterle dinero sí pues en un principio para ese tipo como la pregunta de qué que podían ganar ellos pues lo primero que se me vino a la cabeza pues era cuestiones como económicas así como la publicidad ¿no? es lo que yo pienso o bien tan mal o así pero pues es fácil de descartar porque por ejemplo la droguería de La Palma ella anunciaba su producto estrella que era abono y esa revista la veían sobre todo los chicos de derecho entonces ellos no tenían mucho interés por el abono así que lo económico lo comercial no era yo considero que tenía más que ver con con cuestiones de prestigio el prestigio que tenía el ser universitario el pertenecer a la comunidad estudiantil de la capital en ese entonces yo creo que me llamaba mucho la atención a los empresarios ya que pues les daba la oportunidad de demostrarse de proyectarse como pues bondadosos o mejor dicho generosos patrocinadores de la cultura mexicana de la joven promesa de la patria porque en ese entonces tanto estudiantes como pues gente que trabajaba como oficinistas o burócratas sobre todo en el centro de la ciudad estaban convencidos de que los estudiantes eran el futuro ilustre del país tenían muy buena imagen incluso aunque la revista era muy satírica muy de burla entonces eso no le quitaba el lustre a la etiqueta de revista estudiantil y había pues hay testimonios de estudiantes de la época que tal cual dicen que pues llegaban con los empresarios con los negocios nos decían que eran una revista estudiantil y tal cual caían esa era la palabra que usaban caían y nos compraban anuncios entonces yo creo que tenía que ver como cuestiones de prestigio de proyectarse como mecenas de la cultura alta yo tenía una pregunta para mí la mesa de discusión está bien a mí me quedaron las dudas y sobre todo ahorita que mencionas que retomaban información de otros pancines no hay la información los indicios disponibles ahí como para hacer una especie de geografía de los pancines de dónde retomaban sus informaciones artículos imágenes no sé si tenían secciones como de correo de cómo se comunicaban entre ellas y sobre todo si se limitaría a comunicación con otros países o se puede al detalle con otros estados o eso sería inútil para esto que decían el director del público en México había fancines que sí tenían por ejemplo la editorial y que mencionaban si quieres colaborar pues comunicarte a la dirección o teléfono local y de esa forma podía uno contactar a los creadores involucrarse en el proyecto del fancine o en los proyectos culturales que tenía la banda o también decían que podían ser localizados en el museo universitario de Choc y ahí se reunían los sábados para diferentes cuestiones culturales había de estas dos maneras pero si también es posible ya con la digitalización y con todas las cuestiones de metadatos que tenemos ahorita vinculados si podemos rastrear si están las revistas por ejemplo originales de las que sacaron del fragmento la tecnología ahorita si nos permite eso pero si no están digitalizadas pues no están en una base de datos pero el problema de los fans es que como viven a los nuevas pareras de cierta forma hay fans que están en armonimato los creadores no quisieron mencionar su nombre por temor a ser recubidos de cierta forma por la policía entonces no ponían su propio nombre y lo distribuían entre las personas que eran desahogados entre la randa y los pobres en cualquier parte pero es imposible si es que están digitalizados en una base de datos si no habré que levantar directamente a las personas a mí me quedó la duda de quienes manejaban el inicio eran estudiantes y de ser así pertenecían a alguna asociación partido o si no eran estudiantes eran ¿no puede identificar si tenían alguna integrado en algún grupo no eran parte de un grupo específico ya al final de la publicación se nota que están a favor de las movilizaciones estudiantiles que no haya cambios en la universidad de una universidad democrática de izquierda etcétera etcétera pero las personas fueron contratadas son parte de la universidad o sea no era no era algo que se hiciera ni de manera gratuita ni por amor al arte ni nada o sea era si las la gente que colaboraba era eso sí mandaban sus columnas y tal no se les pagaba pero las personas del equipo las cuatro y a veces seis personas del equipo eran empleados universitarios que siguen siendo empleados universitarios bueno unos días se murieron pero la mayoría siguen siendo empleados universitarios y sus posicionamientos políticos ya no ya no están digamos en la agenda pública o bicicletas a partir de un de un bulletin pero tampoco fueron digamos como una asociación un grupo o que fueran así como como fue el CEUS por ejemplo en Sonora para los estudiantes pero sí los acompañaron a lo largo de las movilizaciones y hasta el día de hoy son digamos o sea los vemos en la calle y es ah mira ahí va el cara y es él dirigía era el que dirigía el periódico el unísono y es alguien que veías en todos los mítines cuando se formó el periódico y tal o sea había una filiación de izquierda claramente en el equipo editorial pero se publicaba de todo y no había estudiantes pero de todo solo ventilar lo político o había no de todo o sea había a mí lo que me ha interesado es la disputa política claro no pero por ejemplo en las ideas de universidad que se plantean así cómo debe ser la universidad qué debe ser la extensión tal ahí también hay una definición política de la universidad desde mi perspectiva desde donde lo estoy leyendo yo entonces sí había de todo hay caricaturas hay este recomendaciones de películas de libros de diseñas de libros bien pues con todas estas interesantes preguntas agradecemos su presencia agradecemos su asistencia y cerramos esta mesa que tengan buen aplausos